Una gran feria informativa se aperturó en la Plaza de Armas, participando diversos establecimientos de salud, no solo de Chancay y Guaral, sino que también del interior de la región Lima. El doctor Luis Caro de la Cruz resaltó la participación de los diversos establecimientos de salud. Sí, la idea sobre todo es sensibilizar a la población en un tema tan importante como es la violencia. No olvidemos que en el día a día es casi usual, es frecuente que encontremos, prendemos el televisor y encontramos a una mujer maltratada. Y esa mujer maltratada puede ser una hija, puede ser una madre, puede ser la esposa. Y eso realmente le hace un daño irreparable a la sociedad, a la familia. Es por ello que las diversas instituciones y el Ministerio de Salud, sobre todo como un ente que tiene que promover y sobre todo prevenir los problemas, está el día de hoy haciendo una campaña básicamente informativa y de sensibilización, llevando el mensaje importantísimo que es luchar contra la no violencia. Y para luchar contra la no violencia, contra la mujer, lo único que tenemos que hacer simplemente es, en el día a día, darle la importancia a la comunicación, al diálogo que tiene que existir siempre antes de un conflicto. Porque es la manera como las personas civilizadas puedan resolver los problemas. Y antes de caer en un problema irremediable que podría ser un homicidio, un suicidio, y donde ya hayan cosas que lamentar y no se pueda hacer nada. ¿Qué sectores han venido el día de hoy acá en la provincia de Guaral? Bueno, sobre todo quiero recalcar que este es un evento organizado desde el Ministerio de Salud, por la importancia del tema, gobierno regional a través de la Dirección Regional de Salud y el Hospital de Guaral con todo su personal, con todo su equipo de trabajo. Hemos invitado también a las demás instituciones que son importantes de la sociedad y el día de hoy hemos hecho todos los esfuerzos para congregar a la población y poder transmitirle el mensaje de lo que es la no violencia contra la mujer. Gracias por ver el video.